Hoy qué tal, qué tal público querido, santos ustedes, bienvenidos y bienvenidas para que platiquemos algunas notitas, algunos chismecitos, todo el mundo ha platicado en la casa de los famosos de lo que ocurrió anoche con la salida de Ricardo Peralta, bueno ahora el día de hoy pues muchos temas han tocado, muchas situaciones fuertes también con temas de Adrián Marcelo, hay una información bien fuerte que ya te voy a platicar ahora, unos patrocinadores se fueron, otros llegaron de nuevo a la casa de los famosos, por otra parte estaremos hablando de tres muy lamentables noticias que tienen que ver con luto en el espectáculo y pues también ya te voy a platicar de esa situación de aquí en YouTube. Quiero comenzar con una información, una noticia que se ha hecho muy viral hoy, esta es internacional, que tiene que ver con Kate Middleton, recordemos que ella estaba pasando o viene pasando un proceso de quimioterapia, una lucha que tiene fuerte, muy fuerte con el cáncer, pues hoy, hoy precisamente vuelve a reaparecer en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las principales noticias internacionales de todas las televisoras a nivel mundial, pero qué fue lo que pasó, qué pasó con ella y bueno fíjense que a seis meses después de anunciar que padecía cáncer y que se estaba sometiendo a un tratamiento que le, que la trataría de alejar temporalmente de su vida pública, precisamente Kate Middleton, pues ha explicado que ha finalizado la quimioterapia hoy en un videíto en sus redes sociales, ahí lo estuvimos viendo muy temprano, me dio mucho que pensar, no sé si será una despedida, no sé si será que está recobrando fuerzas para continuar con la vida como tiene y debe de ser. Ya he compartido la noticia mediante un video bonito y triste en el que aparece junto a sus príncipes, que son los principales apoyos, hablemoslo así, en este proceso podemos ver ahí a Jorge, a Charlotte, a Lewis, al príncipe Guillermo, están en el video, a sus papás, a Michael y a Carol Middleton, que se pueden ver cocinando, haciendo cositas ahí, como como en un en un camping y bueno pues además está acompañada este video de las imágenes de un texto que se supone que es un mensaje de esperanza y de aliento para la gente que hoy está luchando esta batalla. Yo quiero leerles, bueno está en inglés, me toca traducir un poquitico porque el mensaje es bien bonito, sí, es un mensaje a la gente que igual está luchando con esta batalla, que son miles y miles, Joanita, de personas que a diario se enfrentan con el tema del cáncer y cualquier tipo de cáncer. Me parece un mensaje bueno, bonito, pero como muy triste y como si fuera de despedida. Recordemos que ha sido todo un enigma, la enfermedad de ella al principio se estuvo muy en secreto, luego se habló del cáncer, luego se habló que ya estaban las últimas, también luego se dijo que era un cáncer muy agresivo y bueno, hoy sale a hablar, vamos a ver. Fíjense en el video lo que dice, con el final del verano no puedo expresar el alivio que siento al haber completado finalmente mi tratamiento de mi de quimioterapia. Estos últimos nueve meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia. La vida tal como la conoces puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar la manera de navegar en aguas tormentosas por un camino desconocido. El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para aquellos que pues te rodean. Los seres amados que son más cercanos con humildad pues toca enfrentar esta enfermedad. También te enfrentas a tus propias, pues ella lo dice como una forma de miedos, una manera en la que nunca antes habías considerado que podría ser tú la que tengas este tipo de enfermedad. Con ello, una nueva perspectiva, sobre todo, este tiempo nos ha recordado a William y a mí la importancia de reflexionar y estar agradecidos por las cosas simples, pero lo importante de la vida que tenemos alrededor es cada minuto, cada segundo, cada instante en el que nos despertamos, que tanto nosotros a menudo damos por sentadas, como simplemente amar y ser amado. Es parte del comunicado. Dice, ahora estoy enfocada en hacer todo lo que pueda para mantenerme libre del cáncer. Aunque pues he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación completa es muy largo. Debo continuar tomando cada día tal como se viene. Sin embargo, espero con ilusión volver al trabajo y participar en algunos compromisos públicos en los que aproximadamente en unos meses vuelva a estar. Cuando pueda, claro está. A pesar de todo, lo que ha pasado entró en una nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida. Este comunicado está en inglés, es un poco complicado traducirlo, así que bueno, me tienen un poquito de paciencia. Dice, William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Hemos encontrado gran fortaleza en todos aquellos que nos están ayudando en este momento. La bondad, empatía y compasión en todos ha sido realmente conmovedora. A todos aquellos que continúan su propio camino con el cáncer, sigo con ustedes. Lado a lado de la mano de la oscuridad, puede surgir la luz de repente. Así que, por favor, deja que esa luz brille con fuerza. Es un mensaje ahí como que a la gente que obviamente la ha acompañado en su tratamiento y que pues tristemente o están ahora batallando, luchando con esta enfermedad. Fabi, bien, sí, bien por la familia real. Esta buena noticia que ella da, de todas formas, es bueno, que no se descuide, de verdad, que no se descuide, porque esa enfermedad es una enfermedad traicionera. Cuando menos piensa está bien y cuando menos piensa ya no hay que hacer. Estas imágenes fueron grabadas en diferentes momentos, ya que lucen distintos atuendos. Se nota que el video fue, como te dije, Joanita, arreglado, preparado, evidentemente, porque de un momento aparecen en el mar, otras veces están en un bosque, pues nos permite entrar en el verano, es como de verlo de una forma diferente, familiar, muy cercano a los príncipes legales, que han hecho rutas por toda la naturaleza con sus hijos, se han entretenido compartiendo, jugando cartas en las que se han participado Michael y Carol, Carol Middleton, pues han disfrutado tardes de picnic al aire libre, han jugado en los columpios, en los troncos de madera, bueno, un recorrido por la playa se puede ver, pero ahí se nota que tuvieron que camisen de ropa, de atuendo, y pues bueno, es un videito bastante triste, bastante alentador también, pero como plasmado, más que la recuerde de su familia, sus hijos, obviamente, pero también los seguidores, la gente que la quiere mucho, tal vez no tiene mucha esperanza, diría yo, porque el video queda como tipo película, Joanita, tipo película. Es que no solamente el video, Fabi, las fotos que están posteando, la verdad son unas fotos como sacadas de película, unas fotos súper bonitas, como, no sé, totalmente diferentes. Estas fotografías familiares han sido tomadas en lugares diferentes, pero son favoritos, evidentemente, de la princesa de Gales, su casa de campo en Armer Hall, con 10 habitaciones, situada en el encantador pueblo del mismo nombre de Norfolk, que queda en Inglaterra, y que pertenece a Sandrihan, la finca propiedad de Carlos III, tiene como 20 mil etarias, esta fue su residencia principal entre el año 2015 y 2017, cuando se mudaron a Kensington, en pleno centro de Londres, y también pasaron allí los meses de esta pandemia, que todos vivimos, y que nos encerraron a mucha gente en el planeta, a todo mundo nos encerraron, allá precisamente pasaron esa pandemia, y ahora es el lugar favorito de la princesa, pues para recorrer, para estar con su familia los fines de semana, y allí precisamente grabaron este tipo de video, este click, muy bonito, muy bonito, Joanita. Ella se ve súper bien, sí, se ve feliz, se ve cálida, se ve que está en buenas condiciones, de verdad Fabi, y por el lado de la familia, por el lado de William y su familia, pues de verdad que me alegra demasiado, de verdad que es algo muy bonito saber que, que bueno, que por fin terminen las quimioterapias, esperemos que el cáncer no avance, y que llegue pues a esta etapa, y que pueda seguir viviendo una vida bonita. Y hay un mensaje que da, es un mensaje que dice, no pensaba, y es verdad cuánta gente pobre, sí, hablemoslo así, a comparación de estos millonarios, pues que son miles de personas los que sufren el padecimiento del cáncer, no me veo muy lejos, mi hermano falleció de cáncer, no tuvo la oportunidad de más avances y todo ese cuento de la ciencia, energía, pero uno cree que solamente le toca el cáncer a uno, y el cáncer pues llega en cualquier, tanto para el rico, para el estrato medio, para el bajo, es una cosa tremenda, entonces la, dice, nunca vas a pensar que te va a llegar este tipo de enfermedad, así que sigo luchando de lado a lado con la gente que ahora está batallando con el cáncer, es un comunicado, un mensaje, pues para la gente que la está viendo y que está pasando este tipo de enfermedad. Al igual Fabini, imagínese la cantidad de médicos, especialistas, tratamientos, medicamentos que tiene ella, es que no es cualquier persona, es que el dinero ahí hace la diferencia. Eso es neta, precisamente hace la diferencia. Hemos llegado al final de este video, tu opinión es muy importante para nosotros, te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris, para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.